Hola, mi nombre es Ashley, bienvenidos a este canal En el día de hoy, como pudieron haber visto ya en el título de este vídeo, les traigo un vídeo que creo que os puede interesar ya que vamos a estar hablando acerca de la aplicación o app que es Aliexpress Aliexpress, como ya sabéis, es una tienda online en la que podemos estar encontrando productos ya sea para el hogar, ropa, accesorios, etc. Así que si quieres saber todo lo que tiene esta app, ya que os voy a estar enseñando cómo obtener cupones alguna forma para poder ganar cupones o ya sea para que nos haga un poco más barata nuestra compra ya sea de ropa, zapatos, bueno, para lo que tú quieras Así que si quieres ver todo esto, quédate a ver este vídeo Lo primero que tienes que hacer es descargarte Aliexpress en la Play Store o ya sea que quieras utilizarla en el ordenador Yo por ejemplo ya la tengo descargada y vais a ver que aquí está mi perfil Una vez que estamos por aquí, vamos a ver en la parte de arriba que tenemos categoría, plaza si es que en el caso queremos buscar algún producto en concreto Ruletón, el ruletón esto es para ganar monedas ya que aquí se pueden ganar monedas para que nuestros productos nos salgan muchísimo, muchísimo más barato Y aquí tenemos la ruleta y lo primero que tenemos que hacer aquí, como podéis ver, sale que podemos ganar euros, cupones de dos euros o dependiendo de lo que tú quieras Le vamos a dar a jugar y nos ha salido que hemos ganado una moneda, así que le vamos a dar check Y una vez que hagamos esto podemos ya darle lo quiero y ya tenemos aquí por ejemplo yo tengo monedas, aquí tenéis los bonus, los productos, bueno aquí tenéis una opción increíble para poder estar ganando Esto lo podéis hacer todos los días, como podéis ver yo ya llevo tres días y pone aquí entra en el ruletón Y cuando volvemos hacia atrás vais a ver que al lado del ruletón pone monedas Le vamos a estar dando en la parte donde pone monedas Y aquí vais a tener una plantita que la verdad Marte me hace muchísima, pero muchísimas gracias Ya que por ejemplo aquí yo tengo mi plantita, la planto y va ganando cada vez plantitas diferentes Y esto para qué sirve al darte monedas, como podéis ver en la parte de arriba, me sale cuánto valen las monedas cambiadas a euros y a dólares Para que más o menos tengáis una idea, yo por ejemplo he plantado esta plantita Y como podéis ver cuando ya plantas tu plantita, tarda 8 horas, 5 horas, dependiendo de la plantita que tú vayas a poner Y esto funciona para que tengamos más descuento en nuestras compras Por ejemplo aquí tengo un bichito, le voy a dar quita gusano y ya directamente lo quitamos También podemos agregarle agua, si es en el caso que queramos agregarle agua Y por aquí podemos darle conseguir agua, si es en el caso que queramos hacerlo más rápido Y aquí te da las opciones de tener agua gratis, canjear monedas, si es en el caso que tienes muchas monedas y quieres tenerlo más rápido Ahora aquí es bastante importante ya que también tenemos aquí abajo donde pone salta y gana ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para también ganar monedas y obtener descuentos Le damos empezar a jugar y una vez que debemos empezar a jugar ya podemos jugar a este jueguito Y aquí te dice pulsa y mantén pulsado y te va enseñando, preparando un poquito de todo lo que va a venir aquí Así que lo que vamos a estar haciendo es tener pulsado y aquí pone pulsa y mantén para saltar Mantén mucho para saltar más alto, así tenéis que tener pulsado con vuestro móvil y ya sale hacia arriba Y así podéis estar ganando muchísimo pero muchísimas moneditas para luego poder obtener descuentos en vuestras prendas y vuestras cosas La verdad es que me gusta porque le han dado algo así diferente a Al Express, algo totalmente distinto así tipo Para que tú estés un poquito más en la aplicación creo Pero al fin y al cabo tienes jueguitos y cositas así que nos podemos entretener Y al mismo tiempo ganando estos descuentitos le vamos a dar aquí donde pone gira y gana Que este también es otro jueguito y aquí podéis estar viendo algunos de los premios que pueden dar Y le damos aquí en la parte donde pone jugar y le damos a jugar, le damos 10 monedas por ejemplo Si es que tenéis y por ejemplo yo he ganado 10 monedas aquí Ya va a depender de suerte y también de lo mucho que estéis por aquí en la app Utilizando lo de las plantitas y todas esas cosas para poder ganar monedas Ahora aparte de esto en la parte de arriba también tenemos aquí arriba un cofrecito Le damos aquí y esto es para hacer check cada día Si es verdad que yo tengo las notificaciones de Al Express para que me avise de todas esas cositas Pero bueno vamos a volver hacia atrás y nos vamos a ir en supermercado Y es que Al Express también vende alimentos No solo vende cosas del hogar, ropa, vende de todo, de todo un poco Y también podéis estar echando un vistazo al supermercado Luego superartículos que también podéis estarlos viendo, le dais superartículos Y son artículos por ejemplo que están ahora mismo subido o que están vendiendo muchísimo También podéis estarle echando un vistazo Ahora volvemos hacia atrás y tenemos cupón manía Que estos son para ganar cupones Que la verdad a mí esto me llama muchísimo la atención Ya que si quieres comprar algo en Al Express pues te va a funcionar Ahora le damos a jugar y le vamos a estar dándole clic lo más rápido posible que nosotros podamos Para que nos pueda estar dando algún cupón La verdad es que a mí se me da un poco mal pero bueno Y una vez que hayamos acabado nos va a salir el cupón que hemos ganado Por ejemplo yo he ganado monedas Y esto ya va a depender también muchísimo También podéis estar invitando a vuestros amigos, familiares Para que también puedan jugar este jueguito Y así también vosotros podáis ganar monedas Ahora otra cosita que también me gusta mucho es que si le dais aquí a fit Podéis estar viendo productos También os salen directos Que yo creo que si estás mucho tiempo en un directo te pueden dar moneditas Ahora en mensajes, lo de siempre Si te han escrito lo que sea, las notificaciones La cesta de compra Y por aquí tenemos el inicio Que por ejemplo cuando tú quieras guardar un producto Eliges un producto y la agregas en la lista de deseos Y también puedes estar siguiendo personitas de por aquí Es como si fuera una red social Pero es aliexpress para que lo tengáis en cuenta Historial de las cositas que ha buscado Cupones, que los cupones son los que tú tienes Por ejemplo yo tengo esto de aquí Como podéis ver te ponen cuando caducan y todas esas cosas Y una vez que lo quieras utilizar le dais usar Y ya directamente lo puedes estar usando en algún producto que tú quieras comprar Ahora aquí abajo también tenéis pendiente de pago Cuando hacéis algo en la cesta y todavía no lo han pagado Así que también podemos pendiente de valoración Cuando tú valoras algo creo que también te dan puntos Y también tenemos garantía de seguridad, tarjeta Y aquí abajito comparte y ahorra más Que esto también es bastante importante Le dais aquí Y también podéis estar ganando cupones Por ejemplo yo le voy a dar a abrir Y así poco a poco podéis ganar cupones Ganar más cositas La verdad es que esto me llamó la atención Y es por eso que quería traerles este vídeo Porque me parece bastante interesante Que tengamos todas estas funciones en Aliexpress Cosa que ya hace un tiempito atrás no lo tenía Y me pareció bastante, bastante curioso De que tenga toda esta forma para poder ganar Pones, ya sea monedas Para que nuestros productos nos salgan muchísimo, muchísimo más barato Que es lo que creo que todos queremos Cuando hacemos una compra aquí en Aliexpress También deciros que cuando hacéis vuestra primera compra en Aliexpress Abrir una cuenta totalmente nueva Hay, por decirlo así, ofertas para los nuevos usuarios Por ejemplo hay algunas cosas que salen súper baratas Así que si tenéis pensado hacer una compra Yo digo que os hagáis una cuenta nueva Ya que cuando os abrí una cuenta nueva Salen ofertas de todo y salen un poco más barato Así que esto para que lo tengáis en cuenta Y bueno, espero de verdad que este vídeo os funcione Para poder saber un poquito más de lo que tiene esta app Que es Aliexpress La verdad es que a mí me encanta Que hayan puesto totalmente nuevo estas cositas Para que podamos obtener más ofertas Más cupones y muchísimas cosas más Recuerda que si este vídeo te ha sido útil Me lo puedes dejar saber aquí abajo en los comentarios Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado ¡Chau!